Ningún funcionario está exento de la aplicación de la ley, ningún funcionario, nadie, nadie. Así es que la recomendación es que asuman la responsabilidad, den la cara y que se desahogue todo. Si no tiene responsabilidad no tendrá ningún problema y si tiene responsabilidad tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Eso es para todos, no hay diferencia alguna, ni es un tema de colores, ni es un tema de niveles, es para todos. En eso estamos inmiscuidos todos. Por eso el tema de los que somos autoridades, tenemos doble o triple compromiso de asumir ética en nuestro comportamiento. Es una altísima responsabilidad, una altísima responsabilidad, no es un juego ser autoridad. Y ahí tenemos que tener mucha claridad en donde tenemos que tener un comportamiento ético. No podemos dejar de ser humanos y de ser ciudadanos, pero sí tenemos que tener mayores limitaciones y tener mayor cuidado, porque nuestra figura así lo demanda. Así es.